Si algo aprendido en el tema de la suplementación es hacer muy cauto y respetuoso también con las marcas. ¿Por qué razón? Porque a veces cometemos errores de interpretación. A veces subestimamos el equipo de científicos o asesores científicos que realizan las formulaciones de una marca, por ejemplo, de trayectoria mundial. Y hacemos una evaluación de una proteína simplemente por la cantidad de producto y la cantidad de proteína que me otorga. Pero estamos desconociendo tipos de proteína. Una matriz de diferentes tipos de proteína con diferentes niveles de velocidad, con diferente biodisponibilidad y con una intención interesante. Entonces a veces decimos, no, ese producto es malo porque no cumple la dosis ergogénica, tiene solo 1,5 de creatina. Y de pronto estamos desconociendo que ese 1,5 quiere potenciar otro aminoácido dentro de la fórmula. Entonces hablamos del desconocimiento de manera irresponsable. Siempre informémonos muy bien antes de señalar una marca. No podemos decir, una marca es una basura, es una porquería, es una mala marca. Realmente no es una forma objetiva ni profesional al referirse a un producto. Y debemos entender también que cuando los productos son de buena calidad, de trayectoria, de marca reconocida, a veces también tienen diferentes tipos de perfiles. Esta proteína, por ejemplo, tiene un perfil especial para la recuperación, ya que la asimilación gradual de los aminoácidos se hace de manera paulatina. Por eso se recomienda tomar en cualquier momento del día y en la noche. O sea, tiene una matriz de carbohidratos, tiene unos aminoácidos esenciales allí, con una intención y es especialmente recuperación. No es una proteína convencional, sino que tiene un enfoque principalmente de recuperación post-entrenamiento. Entonces siempre sentémonos a revisar la fórmula, intentámosla entender, y a veces cuando nosotros escuchamos quién formula el producto, podemos comprender más la intencionalidad de la marca. Gracias por ver el video.